ya que da Víctor otro cable de AP que insiste sobre ese dato que él destacaba que dice la portavoz policial de Polonia que se le ordenó a Gil al sacerdote que informara a la policía de cualquier cambio en su lugar de residencia, eso lo dijo Víctor pero dijo que para arrestarlo la policía necesitaba una solicitud de los investigadores dominicanos según las informaciones de las agencias internacionales de prensa, EFAP los investigadores dominicanos solo solicitaron ubicar al sacerdote y no arrestarlo entonces hace falta la confirmación de parte de la Procuraduría solo se solicitó la ubicación o se solicitó el arresto eso es el dato que hace falta ubicar señores yo no sé si ustedes han visto en las películas cuando un enfermo ya está en la fase terminal que uno escucha, generalmente la cámara va y se enfoca en el monitor y uno comienza a oír el pi 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 muere así yo siento que puede estar la esperanza de muchos de nosotros que si le ponemos el monitor está ahí ya con ese sonido ya muerte ¿y por qué? por cosas que pasan por ejemplo ayer hablábamos con el ex embajador Flavio Heredia Espinal y decía que eso es parte de la política lo que se da en Estados Unidos ahora que por una lucha entre demócratas y republicanos no les importa que se cierre un gobierno que miles y miles y miles se queden sin empleo que tengan la posibilidad de no cobrar que se paralice parte de ese país pero eso es parte de la política pero nosotros por ejemplo ¿eso es exclusivo de Estados Unidos? no, se da aquí también yo no me refiero a ningún presidente en particular pero todo gobierno para llegar al poder y para mantenerse en el poder necesita hacer compromisos con gente, sectores de su partido y con extra partido también y los compromisos atan no dejan libertad entonces eso es parte de la política aún el mejor presidente que quiera hacer transformaciones revolucionarias, pacíficas, democráticas tiene ataduras nosotros vemos también a través de la historia no me refiero ahora a un caso reciente durante las últimas décadas muchísimos casos de corrupción que se quedan sin sanción en el caso de la barricol por ejemplo ahora decimos muy orgullosos bien, el presidente se puso bien sus pantalones supo defendernos pero que enmendando un error cometido por nosotros los legisladores dijeron muchos que habían aprobado eso sin leerlo o sea no les preocupó ni proteger nuestro medio ambiente ni proteger un recurso que nos pertenecía a todos los dominicanos nos podemos ir al servicio exterior es de todo sabido un servicio exterior abultado con personas que no son diplomáticos de carrera en muchos casos ni siquiera que siguen la línea del presidente recientemente el embajador en el Vaticano Víctor Grimaldi escribió una carta al presidente manifestándole su preocupación primero un canciller que se había dicho que estaba enfermo pero no hay mayores datos de hasta qué punto puede cumplir con sus deberes en la cancillería o no él se preocupaba también de que había muchas personas que no eran diplomáticos de carrera en posiciones importantes en embajadas y que no seguían los lineamientos del presidente y hablaba también del escándalo internacional por el caso del nuncio apostólico decía que a él le preguntaban que cómo era posible que el nuncio estuviese involucrado en esos hechos durante años y las autoridades no dijeran nada que mata la esperanza también estos casos que vemos también en el servicio exterior pero también por ejemplo en una revista polaca se habla de República Dominicana como el paraíso de los sacerdotes pedófilos a propósito del caso del nuncio y el caso del otro sacerdote polaco pero también algunos hablan de un paraíso de la gente del narco que no hay decomisos que la DNCD no trabaja no trabajan pero vemos también cómo jueces ponen en libertad a personas ligadas al narcotráfico y cómo los narcotraficantes se aprovechan de la pobreza en nuestro país y de la debilidad de las instituciones para conseguir cómplices de personas y sectores en el poder en el aspecto de la salud por ejemplo vemos cómo todavía seguimos con métodos del siglo pasado con huelgas privando a los sectores más necesitados de un servicio de salud para conseguir un aumento de sueldo ¿qué se justifica el aumento de sueldo? sí se justifica pero no se justifica que no le demos el servicio de salud que necesita la gente que va a los hospitales pero vemos también que hay métodos para salvar vidas que no se dan a conocer porque ciertas empresas farmacéuticas no reciben beneficios y hay muchos médicos dentro del área de la medicina complementaria que se preguntan si hay enfermedades que se mantienen dolencias métodos de diagnósticos y de cura porque generan beneficios económicos entonces todo esto hace que se muera la esperanza pero gracias a Dios así como cuando comienza a sonar ese monitor de repente viene un equipo de médicos de emergencia y reviven al paciente comienzan a darle golpes en el corazón y logran revivir eso hizo en mí particularmente en mi esperanza revivió mi esperanza TED ex Santo Domingo titulado vivir aquí al que fui el sábado pasado TED es una organización sin fines de lucro a nivel internacional creada hace como 30 años reúne a líderes a emprendedores que tienen ideas dignas de compartir ellos informan comparten hacen eventos charlas que mucha gente sigue se traducen como a 20 idiomas en línea a través del internet tienen un premio entonces está TED que es a nivel internacional y TEDx con X que son los eventos locales que son independientes pero organizados siguiendo la guía de TED a nivel internacional entonces gracias a emprendedores dominicanos como Freddy Arturo Ginebra Carlos Miranda debo citar también a Javier Freites Capitán quien fue que me invitó y gracias a él pude ir a este evento ya se han hecho 16 eventos de este tipo TEDx Santo Domingo el del sábado se titulaba vivir aquí 10 conferencistas excepcionales todos buenísimos pero yo me voy a referir a dos porque tienen que ver con dos temas a los cuales les ha dado prioridad el presidente Danilo Medina uno que tiene que ver con el turismo y uno que tiene que ver con la pobreza la primera expositora Paola Santana Paola Santana es una joven emprendedora abogada especialista en administración política compras públicas estudió en la Pucamayma y también en las universidades Georgetown y George Washington en Estados Unidos estuvo también en la NASA y ella formó una compañía con una tecnología la tecnología de los drones ella decía su sueño poder incidir en 10 años en un billón de personas personas que viven muy apartadas sin posibilidad de colocar sus bienes sus servicios por falta de carreteras y utiliza lo que es la tecnología el internet en la materia creó una compañía Maternet que es el internet en la materia es llevar la carga sin necesidad de las carreteras por el costo de construir las carreteras el costo del combustible el impacto ambiental que tiene también la congestión en el tránsito y utilizando los drones que son estos vehículos autónomos que no necesitan pilotos que son independientes cuando nosotros fuimos a la inauguración del tanque de agua de Panhut y Domina veíamos algo que parecían como abejones eran cámaras utilizando drones o sea vehículos automáticos aéreos entonces ella tiene este sistema de transporte de carga que dice que es muy económico que no necesita carretera solamente necesita puertos específicos y según explicó Paola que vamos a tener la oportunidad en esta semana de conversar con ella se puede transportar por ejemplo cinco libras en diez kilómetros por diez pesos ella dice cinco libras de carga se puede transportar con un costo de un peso por kilómetro en un país donde los empresarios se quejan de un monopolio de los transportistas de carga de un costo excesivo esto podría ser una solución para regiones muy apartadas que no cuentan con carreteras para llevar auxilio alimentos en un momento de catástrofe pero en un momento también para llevar los artículos que deben consumir cada día hay que escuchar esta tecnología del transporte utilizando el internet en la materia de Paola Santana y algo muy importante también la exposición de Rubén Torres Rubén Torres es biólogo perdón ¿Quién es Paola Santana? Paola Santana es una abogada y una emprendedora que creó una compañía de una tecnología desarrollada en California con tres emprendedoras tú la vas a conocer ella viene mañana una joven dominicana ella es hija de Roberto Santana y de Soledad Mateo pero como bien ella dice como bien ella dice Melton el ser hija por ejemplo de Roberto Santana no, no, no pero que te quiero decir no es que le ha abierto puertas ella ha logrado sus metas con su esfuerzo propio claro con la carga genética de esos dos padres maravillosos que tienen un agricultor de tamaño y que se yo y estoy aquí pero saben que soy yo de un agricultor a mi no me desenro tomaría yo haber sido haitiano Víctor y yo quisiera ser haitiano y yo no niego mis razas y yo soy cocolo soy un mardito cocolo bien otro expositor de TED Santo Domingo a destacar Rubén Torres porque es importante otra prioridad del presidente Danilo Medina impulsar el turismo la locomotora del desarrollo que nos está advirtiendo Rubén Torres nos vamos a quedar sin arena nosotros no vendemos el mar azul la blanca arena él decía sin mencionar el nombre como un propietario o sea un empresario turístico lo había llamado estamos perdiendo arena decía él claro porque están deteriorando la fábrica de arena que son los arrecifes de corales él tiene una fundación se dedica a proteger los arrecifes con compasión él nos habla los arrecifes de corales son como ciudades submarinas dice este planeta en el que vivimos llamado tierra pero está compuesto de agua y hay un 98% de este componente de agua del planeta tierra que no ha sido vista por los seres humanos entonces decía estos arrecifes de corales son ecosistemas de ambientes tropicales que son como ciudades pero marinas con sus rascacielos uno habla de los corales piensa que son piedras pero son realmente animales y dice ahí todo funciona en armonía funcionan con energía solar hay una simbiosis con las algas porque son importantes no le damos importancia porque no la vemos porque depende un cuarto de la fauna marina de estos corales de los arrecifes de corales también protegen del oleaje tanto las costas y de las corrientes y por otro lado producen ese material calizo que es lo que genera la arena y es lo que nos permite vender en el plano turístico nuestras playas entonces ¿por qué se están deteriorando? por una pesca excesiva porque queremos vivir cerca de las costas también por la sedimentación en la medida que hay reforestación cae esa tierra de la montaña va a los ríos llega al mar y tapa estos corales también por el calentamiento global y por especies depredadoras como es el pez león que entró acá y devora todas las especies entonces poner atención a Rubén Torres no es un ambientalista fanático es un hombre que nos está ayudando a preservar estos hábitats marinos para que podamos seguir viviendo del turismo y gracias a TED que nos permiten revivir la esperanza el sol de la mañana